Hola queridos niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura de aprendizaje. El día de hoy desarrollaremos el área de personal social. Nuestro propósito del día de hoy es se interesa por conocer su historia, sus costumbres y sus símbolos patrios del Perú. Listo mis amores, hoy realizaremos un viaje por nuestro país. ¿Y ustedes saben de qué país somos? Muy bien, tú y yo y todas las personas somos peruanos. Muy bien, iniciamos nuestro viaje conociendo nuestro mapa del Perú. Guau, qué bonito está nuestro mapa del Perú. Si observas con atención podrás ver que tiene cuatro colores diferentes. Cada uno de estos colores representa a las regiones de nuestro país. Por ejemplo, el color verde representa la vegetación de la selva. El color marrón representa la sierra, a la cadena de montañas, la cordillera de los Andes. El color amarillo representa a la costa, a las dunas y al desierto de nuestro litoral. Y el color celeste representa a nuestro mar peruano. Guau, qué bonito está conocer nuestro mapa del Perú. Y tú, ¿ya te diste cuenta en qué parte del mapa del Perú te encuentras? ¿Será en la costa? ¿Será en la costa? ¿O quizás será en la sierra? ¿O en la selva? Muy bien, si ya tienes tu respuesta, te felicito. Ahora llegó el momento de seguir viajando. Y llegó el momento de conocer nuestra bandera del Perú. ¿Y tú conoces cuál es la bandera del Perú? Acompáñenme a escuchar una linda canción. Don José de San Martín El gran libertador Llegó a pisco muy cansado A pisco cansado Llegó A la sombra de una palma Palmerita se durmió Soñando Vio que la gente una bandera agitó Gritaban a vivas voces Vitores de libertad Y gritaban con orgullo Los patriotas vencerán Al despertar de su sueño Mirando hacia el cielo azul Volando vio algunas aves al norte con prontitud Tenían el pecho blanco y rojas eran las alas, se llamaban pariguanas y fueron su inspiración A todos contó su sueño Con todo lo compartió Y una grandiosa idea San Martín se le ocurrió Las aves eran hermosas Y sus colores también Rojo vivo muy intenso Blanco como el algodón Entonces una bandera En su cabeza creó Dos colores muy bonitos Y San Martín ensayó Le puso una cruz al centro Y luego la colorió Una primera bandera Nuestro general creó El marqués de Torre Tagle Luego de algunos meses Con líneas horizontales Nuestra bandera cambió Y finalmente de nuevo La modificó el marqués Con líneas verticales Nuestro pabellón lució Bandera peruana ¡Qué bonita canción, mis niños! Ahora les voy a preguntar ¿De qué trataba la canción? La canción trataba Del sueño De don José de San Martín ¿Y quién era Don José de San Martín? Don José de San Martín Era nuestro libertador Él fue quien nos liberó De la opresión de los españoles ¿Y saben cuáles fueron Las palabras de don José de San Martín Al momento de liberarnos De la opresión de los españoles? Escuchemos Desde este momento El Perú es libre E independiente Por la voluntad general De los pueblos Y por la justicia De su causa Que Dios defiende ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Muy bien ¿Escucharon las palabras De don José de San Martín? ¿Qué te parece Si ahora Junto a tu familia Practicas ¿Cuáles eran esas palabras Que don José de San Martín Dijo Al momento De declarar que el Perú Que el Perú era libre E independiente? Si ya lo hiciste Te felicito Ahora voy a realizar La siguiente pregunta ¿A dónde llegó Don José de San Martín? Muy bien Don José de San Martín Llegó a la ciudad de Pisco ¿Qué te parece Si te cuento un poco Qué es lo que pasó Cuando don José de San Martín Llegó a la ciudad de Pisco Muy bien Don José de San Martín Llegó a la ciudad de Pisco Muy cansado Y bajo la sombra De una palmera Se quedó dormido Soñando Vio que la gente Una bandera agitaba Gritando a vivas voces Los patriotas Vencerán Al despertar De su sueño Miró Hacia el cielo azul Vio volar A unas pariguanas Que tenían El pecho blanco Y rojo Eran sus alas Don José de San Martín Fue así Que se imaginó La bandera Del Perú Y así Creó la primera bandera Del Perú Luego de algunos meses El Marqués de Torre Tagle Cambió nuestra bandera Del Perú Con líneas horizontales Y esa fue La segunda bandera Del Perú Finalmente después El Marqués de Torre Tagle Modificó nuestra bandera Del Perú Guau Que bonito está Conocer nuestra bandera Del Perú Ahora llegó el momento De seguir viajando Y vamos a conocer Nuestro escudo Del Perú Si observas Con atención Podrás ver Que tiene Tres imágenes La primera imagen es De la Vicuña Que representa Al Reino Animal La segunda imagen es Del Árbol De la Quina Que representa Al Reino Vegetal Y la tercera imagen es La Cornucop Que representa Al Reino Mineral Para esta actividad Vas a buscar Vas a buscar tu libro De personal social La página 35 47 Y 51 Luego le pedirás A papá o a mamá Que te leen Las indicaciones Para realizar Esta actividad No olvides De registrar Tus evidencias A través de Fotos Muy bien Mis niños y niñas El día de hoy Hemos aprendido Muchas cosas Interesantes Sobre Nuestro país ¿Qué les parece Si ahora Nos despedimos Cantando Nuestro himno nacional Que es un símbolo Patrio De nuestro país Somos libres Seamos Lo siempre Seamos Lo siempre Y ante el pie Es su luz Es su luz Es su luz Es su sol Que faltemos A todos Sobre Que la patria De creer No El amor Que faltemos A todos Sobre Que la patria De creer No El amor Que faltemos A todos Sobre Que la patria De creer No El amor De creer En su cima Los andes Sostengan La vela Obrindo Ombicolor Que a los siglos Que a los siglos Anuncia El esfuerzo Que ser libres Que ser libres Que ser libres Por siempre Nos dio A su sombra Vivamos Tranquilos Y al nacer Y al nacer Por sus cumbres El sol Renovemos El natural Adentro Que rendimos Que rendimos Que rendimos Al Dios Al Dios De Jacob Al Dios De Jacob Nacer Libres Seamos Los Sientes Seamos Los Sientes Y aunque Ciegue Sus Luz Sus Luz Sus Luz El sol Que faltemos Al voto Solente Que la patria De eterno Elevó Que faltemos ¡Suscríbete al canal!